En los últimos tiempos, todo el mundo deliria por Erling Haaland, es el jugador de moda. Y hoy quiero que hablemos sobre Haaland y el Barcelona, porque se rumorea que parece ser que Laporta está haciendo todo lo que puede para que Haaland llegue el siguiente verano, no este de la temporada 2021-2022, sino de la 2022-2023. Está haciendo todo para que Haaland llegue al Barça en esa fecha. Entonces yo quiero hablar y quiero que analicemos si realmente, primero, Haaland es tan bueno como dicen que es y segundo, si Haaland es el 9 que necesita el Barcelona. Lo vamos a descubrir a continuación. Bien, en este momento voy a poner una serie de clips con los mejores goles de Erling Haaland tanto en el Salzburgo como en el Borussia Dortmund. Quiero que los vean detenidamente y los analicen bien. Bien, mientras tanto vamos a hablar un poco de la carrera de Erling Haaland hasta ahora. Erling Haaland llega proveniente del Salzburgo al Borussia Dortmund en el verano de 2020, en enero de 2020, perdón, en el mercado de invierno de la temporada 2019-2020. Él en el Salzburgo la rompe por completo porque a pesar de que tenía, si no recuerdo mal, 19 años nada más, el tipo tenía una efectividad goleadora increíble. Hizo 30 y pico de goles en 30 y pico partidos. Yo sé que tenía una efectividad, creo que un promedio de más de un gol por partido y una efectividad en los disparos muy alta. El tipo de 20 disparos que iban al arco, prácticamente 15, 14, más de 10, más del 50% eran gol. Entonces eso llamaba muchísimo la atención porque recordemos que el gol es lo más caro que hay en Europa, lo más caro de lejos. Entonces él llega al Dortmund y ahí todo se mediatiza aún más porque, en parte porque el Borussia Dortmund es un equipo muy querido a nivel internacional, que tiene muchísimos aficionados y bueno, ver que había un jugador joven, además de que últimamente han tenido la fama de ser los creadores de promesas, los mejores creadores de promesas. Recordemos que ahí jugó Mario Götze, que Götze era una maravilla cuando salió ahí de mano de Jurgen Klopp. Marco Reus, que para mí, Marco Reus es uno de mis jugadores favoritos. Lástima que las lesiones no lo respetaron tanto, pero me hubiera gustado mucho ver a Marco Reus en el Barça. También sale Dembélé, que hoy Dembélé parece que no es nadie, pero Dembélé en el Dortmund era una bestia. Y así muchos otros jugadores han ido saliendo. Hoy tienen a Jadon Sancho, también tienen a Reina, que es un jugador brutal. O sea, me encanta el joven Giovanni Reina, creo que es el nombre, Giovanni Reina. Y bueno, ahora está Haaland. Y Haaland llega y llega partiendo la pana, ¿no? Como dicen en España, porque el tipo la rompe por completo, hace goles, sigue haciendo goles, sigue haciendo dobletes. Si no me equivoco, creo que debuta con un doblete o con un hacktree. Y eso ha elevado el hype muchísimo. Además de que tuvo actuaciones buenas contra el Paris Saint-Germain en Champions. Y tenía, o sea, el tipo realmente se echaba el equipo al hombro. Esta temporada la actuación, la eliminatoria más resaltante que tuvo, por decirlo así, fue contra el Sevilla, en la que destroza el Sevilla por completo. Y lo saca de la Champions. Entonces Haaland es un jugador que tiene muchos galones, se le ha puesto muchos galones. Pero yo no digo que es malo, porque ni tampoco voy a decir que está sobrevalorado, porque los números lo respaldan demasiado. O sea, un jugador que con 20 años haga tantos goles realmente no es algo normal. Pero yo quiero centrarme en el hecho de si es el jugador indicado para el Barcelona. En todas las jugadas que han visto hasta ahora, vemos que los goles de Haaland son o a la contra, o recibiendo un buen centro de sus compañeros. O en el borde del área, uno contra uno contra un defensor, llevándoselo por encima, como hizo a Rubén Díaz o como le hizo a... Si no me equivoco, ¿a quién fue el otro que humilló por completo? Creo que fue a Chupomotic, creo que fue, ¿no? No, a Upamecano, perdón. Fue a Upamecano, destrozó a Upamecano y hizo el gol. Pero era siempre casi que uno contra uno. Los dribles de Haaland son uno contra uno. ¿Por qué? Porque Haaland es un jugador que la manera de él superar rivales es tirando la pelota larga y con su fuerza y su físico llevárselos por delante. Eso es lo que hace Haaland. No es un jugador tan refinado como podría ser Karim Benzema o como podría ser Luis Suárez, que son jugadores que, así le pongas uno, dos o tres defensores a marcarlos, el tipo tiene la capacidad de, en espacios reducidos, driblárselos, driblárselos a base de recortes y aceleración. Eso es una característica base en un delantero que tiene que jugar en el Barcelona. Es eso, tener una aceleración rápida, o sea, arrancar rapidísimo y recortar. Que es lo que ha destacado muchísimo de Leo Messi, la capacidad de arranque y recorte que tiene. Leo Messi, si ustedes ven, no hace jugadas en la que el tipo haga una bicicleta. No, él simplemente es finta, la suelta, aceleración, recorte, aceleración, recorte, autopase y así va él avanzando y se va llevando a todo el que le da la gana. Entonces, obvio, no estoy pidiendo que Haaland sea como Messi, pero son características que tiene que tener el 9 del Barcelona. Y quiero que hagamos un ejercicio de memoria y recordemos cuáles han sido los jugadores del Barça, los 9 del Barça más importantes de la historia o con los que ha tenido más éxito, con los que ha ganado Champions o como mínimo le ha metido una buena goleada al Madrid, que para mí es esencial que se le meta una buena goleada al Madrid cada temporada para decir que la temporada ha sido buena. Al menos para mí, como aficionado del Barça, me encanta que se golea al Madrid. Entonces, tenemos a desde los 90 para acá. No me voy a ir más para allá porque no tengo idea de cómo se jugaba en ese momento. De hecho, tampoco tengo mucha idea de cómo se jugaba en los 90, pero he visto videos y voy a nombrar a esos jugadores porque son los más recientes. Tenemos a Stoichop, tuvimos a Romario, tuvimos después a Eto'o, después vino Leo Messi de Falso 9 junto con Villa. Voy a poner ese stand de Messi y Villa porque ellos eran los que más rotaban entre esa posición. Y después tuvimos a Luis Suárez. Todos ellos, todos ellos eran 9 que tenían la capacidad, primero de poder jugar y producir, ser productivos cuando se tiraban a la banda. Muy importante eso. Y segundo, poder jugar en espacio reducido, tanto driblando como combinando. De todos los goles que han visto ahora de Haaland hasta ahora, que llevamos 6 minutos de reproducción, vemos que Haaland no es muy combinativo que digamos. O sea, el tipo le tienes que, como les digo, le das un centro y el tipo la gana o queda uno mano a mano contra un defensa y se lo lleva por delante y cosas así. Pero si ustedes han visto partidos de Haaland, yo por lo menos he visto partidos de Haaland, sobre todo la vuelta contra el Manchester City esta temporada y también vi partidos contra el Bayern Múnich, no he visto más allá. Pero veo que es el Erling Haaland cuando se le pone una marca escalonada, realmente queda completamente seco. Completamente seco y depende de lo que puedan hacer sus compañeros desbordando y tirándole un centro. Entonces, eso son cosas que en el Barcelona no se puede permitir, porque recordemos que sobre todo cuando el Barcelona esté fuerte, o sea, cuando los rivales vean, hey, el equipo está muy bien, se le van a meter atrás de una manera increíble. Y si no tienes un 9 que tenga esa capacidad de poder driblar en espacio reducido, combinar y fabricarse un gol el mismo, pues estamos mal. Erling Haaland es un jugador buenísimo. Sí, yo no vine a decir aquí que Erling Haaland sea malo, porque es imposible decir que un tipo como ese, que tenga los números que tiene, sea malo. Pero hasta el mejor de los jugadores, si lo pones en un esquema que no le favorece, lo vas a hacer ver mal. Recordemos el caso de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic en el Inter era un demonio, era increíble lo que hacía Zlatan en ese equipo. Realmente es uno de las mejores temporadas que yo he visto de Zlatan fue con el Inter. Luego vino al Barcelona y parecía que al tipo se le habían olvidado cómo hacer goles. Es increíble, pero Zlatan en el Barcelona no rindió para nada. Y es más, Zlatan es un tipo que ustedes vemos, que vemos que tiene una personalidad brutal, pero en el Barcelona parecía intimidado, parecía penoso, un jugador nervioso. ¿Por qué? Porque no encajaba con él. Después Zlatan se va al Milan y la rompe por completo. Se va al Paris Saint-Germain, la rompe por completo. Se fue a la MLS, la rompió allá, volvió a venir aquí a Europa y en el Milan la está rompiendo. Y es que Zlatan es muy bueno. Pero si Zlatan lo pone en un equipo que no está acorde a sus características, lo vas a hacer ver malo. Y me parece que puede pasar lo mismo con Erling Haaland. Si Laporta no recapacita. Yendo un poco más allá, me parece que el jugador que debería ser el 9 referencia del Barcelona en los próximos años se llama Ansu Fati. Ansu Fati es un jugador que tiene todo lo que necesita, un 9 del Barcelona y está aquí. Solamente hay que ponerle una buena ficha en lugar de gastarte 150 millones por Haaland, que es lo mínimo que te va a costar. Lo mínimo, Mosca, si no te cuesta 150 más 30 más en variable. Porque recordemos que el Borussia Dortmund es durísimo para negociar, es durísimo. Entonces, a mí me parece que la apuesta del Barcelona debe ser Ansu Fati. Y más nadie. Solamente Ansu Fati se debería de usar el dinero que se va a usar en Erling Haaland en convencer a un jugador que encaja más en las características del Barça, como podría ser Jadon Sancho, que lo repito, es un jugador que a mí me fascina. Aunque está difícil, porque el tipo dice que él solamente ama al Manchester United y se quiere ir para allá. Pero las hemos visto más raras, las hemos visto igual. O sea, se puede convencer al jugador, se puede convencer al jugador, porque sería un reemplazo no total, porque no estoy diciendo que sea igual de bueno, pero sería una buena opción tener a Jadon Sancho cuando se vaya Messi. Porque a nivel de estadística, Jadon Sancho es de los jugadores más parecidos a Messi. Miren, el único jugador capaz de quedar máximo goleador y máximo asistente en una liga es Messi, ha sido Messi. Pero Sancho ha estado muy cerca. La temporada pasada, él fue creo que tercero en goles o segundo en goles en la liga alemana y fue, si no me equivoco, máximo asistente o estuvo por ahí segundo o tercer lugar con muchas asistencias. Entonces Jadon Sancho es un jugador que por lo menos en cuanto a estadística podría servir para paliar un poco la baja de Messi que recordemos que le quedan solo dos años. O sea, va a renovar este año, va a jugar esta temporada, la que viene y ya se acabó la historia de Messi en el Barça y hay que ir, comenzar a pensar en base a eso. Me parece que en lugar de gastarte todo ese dineral en un jugador que no encaja en el estilo del Barça, sería un error. Ya lo digo, lo dejo aquí. Por favor, déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!